con Jorge Saavedra, él es director ejecutivo del Instituto HF de Salud Pública y ex consejero consultivo de la CNDH. Un gusto, como siempre, y te agradezco mucho estos minutos, Jorge, el que nos recibas. Con todo esto que estabas escuchando, que nos comentaba a mi compañero Leonardo Ferreira, te pregunto ¿Cuál es la realidad hoy de la CNDH? Sí, muchas gracias Francisco por la invitación y por esta entrevista. Bueno, como tú mismo comentaste, desde ayer ya los seis consejeros que habíamos en el consejo consultivo de la CNDH, renunciamos por unanimidad, y básicamente por lo siguiente, fuimos electos por unanimidad por el Senado de la República, por absolutamente todos los partidos políticos, lo cual fue muy honroso, y eso significa que revisaron y escrutinaron nuestra trayectoria, nuestros conocimientos, y finalmente decidieron que efectivamente reuníamos el perfil para dar los consejos correspondientes a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Desafortunadamente, la percepción unánime en estos momentos de todos y todas fue que no somos escuchados, nuestros consejos no son atendidos, nuestras recomendaciones no son tomadas en cuenta, y no solo eso, sino que en la última reunión ya ni siquiera nuestros votos contaron porque habíamos tres en, perdón, cinco en la reunión, tres votamos en contra de la aprobación de una minuta porque se había realizado en una sesión sin quórum, sabiendo que somos seis, habiendo solo uno presente con la presidenta, la presidenta decidió hacer una reunión y declarar el quórum legal, por lo tanto no le aprobamos la minuta, y se declaró aprobada a pesar de que eran dos votos contra tres, entonces ya no solo no nos escucha, sino que tampoco tome en cuenta nuestros votos, entonces era Jorge, la presidenta Ibarra está obligada, déjame darlo así el término, está obligada a escucharlos y atender lo que ustedes les digan Mira, eso es lo que nos aclaró desde un principio, hace casi dos años, que ya no tenía obligación legal de hacernos caso, es decir, que nosotros le podíamos dar los consejos, incluso por unanimidad, pero ya no tenían la obligación legal de implementarlos o de tomarlos en cuenta, y por lo tanto, era una situación muy incómoda, de hecho, prácticamente en todas las reuniones de las ordinarias del consejo, en todas las reuniones extraordinarias del consejo, siempre hubo esa tensión, siempre hubo ese maltrato, si se puede decir, mira, nosotros fuimos electos y aparte participamos de forma monedaria, a diferencia de otros consejos, nosotros nunca recibimos nada, ni un centavo, ni de salario, ni de compensación, ni en efectivo, ni en especie, es más, nuestros pasajes, yo vivo, yo soy un mexicano, con millones de mexicanos que vivimos en el extranjero, yo pagaba mi propio pasaje para ir a las reuniones de la CNDH, y incluso no nos dejaba estacionar en el estacionamiento de la CNDH, teníamos que usar un estacionamiento público y pagarlo en nuestro propio bolsillo, entonces el maltrato siempre estuvo ahí, el que no nos hiciera caso, el que nos constantemente nos dijera que no tenía la obligación legal de hacernos caso, y además de que en algunos puntos muy importantes, relevantes, efectivamente, hacía exactamente lo contrario de lo que nosotros le aconsejábamos, entonces, era una situación ya insostenible, el colmo llegó cuando en el momento de la votación, ella declara que dos votos le ganan a tres votos, entonces, pues ahí ya no teníamos nada que hacer. Oye, y en respuesta a su carta ayer, la presidenta Rosario Ibarra, los acusa, los descalifica, habla de que ustedes han utilizado expresiones misóginas y de odio, y que incluso amenazaron con destituirla. No, nosotros no tenemos, no tenemos atribuciones para destituirla, ¿cómo le vamos a destituir? En nuestro mandato, la única instancia que puede cambiarla a ella es el Senado de la República, ¿cómo le vamos a poder hacer nosotros? Es absurdo, eso es absurdo, esa destitución, expresiones misógenas, jamás se escuché en ninguna, y obviamente ninguno de los consejeros jamás usaríamos expresiones misóginas. Sí hubo desencuentros muy severos prácticamente en cada una de las reuniones que tuvimos, diferentes interpretaciones, incluso cualquier sugerencia que nosotros hacíamos que a ella no le gustara, inmediatamente saltaba a decirnos que teníamos una agenda partidista, que estábamos siendo usados por los partidos políticos, que esa era nuestra intención, lo cual pues es absolutamente falso, ¿no? Todos nosotros y nosotras teníamos experiencia de conocimientos, trayectoria, por eso fue que por unanimidad votaron por nosotros todos los partidos políticos, y aparte, con esta renuncia tampoco estamos mandando ningún mensaje político, no es esa la situación, no es por razones de partidos políticos que estamos renunciando. La razón básicamente es de que se niega a escucharnos y que cuando damos consejos simplemente nos ignora. Y entonces, pero al llegar al colmo en la última sesión que ella decide que cuando existe por un a pesar de que sea, que seamos seis y solo existe uno, más ella declara el poro y que cuando se vote en contra de una minuta, decide ella que se aprueba a pesar de que sean dos votos contra tres en contra. Entonces, no, no veníamos, no veíamos condiciones para seguir ahí. ¿Cuál es el futuro? ¿Cómo ves el futuro de los derechos humanos en México? Mira, yo creo que la presidenta de la CNDH tiene una agenda que no es de los derechos humanos, tiene una agenda propia, no sé, ideológico o partidista, que evidentemente no es lo que se esperaría de una presidenta de una Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Esa no es la actitud que se espera de una persona en esa posición, en ese nivel. Y por otro lado, yo he comentado que no tiene nada que ver con los partidos políticos, al menos desde mi punto de vista, incluso en la 4P hay personas que podían haber hecho un trabajo excepcional en esa Comisión Nacional, por ejemplo, Alejandro Encinas, por ejemplo, él podía haber hecho un papel magnífico en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, mujeres como Malú Nietzsche, de ese mismo partido, de la misma 4T. O sea, hay otras personas muy calificadas que no fueron designadas, que no fueron promovidas o que no fueron propuestas para ese cargo. Yo creo que el Senado tiene en sus manos, obviamente tiene en sus manos nuestra renuncia, pero sobre todo tiene en sus manos el futuro de la CNDH y es el Senado quien puede decidir que es necesario cambiar a la titular de la CNDH para mejorar la imagen de la CNDH, mejorar la credibilidad de la CNDH y garantizarle a los mexicanos y mexicanas que son víctimas de violaciones de derechos humanos que sus casos van a ser atendidos sin distingos de ningún tipo, de ningún tipo, ni ideológicos, ni partidistas, independientemente de que quien se trate, si es así sea el ejército que viola derechos humanos debe ser objeto de investigación y sanción, en todo caso, al menos de recomendaciones estrictas y nadie debería escapar en el sentido si alguien viola los derechos humanos esto no debería tener ningún tipo de impunidad ni inmunidad de ningún tipo y por supuesto no convertir a la CNDH en un instrumento partidista o ideológico. Dime una cosa nada más rápidamente, Jorge Saavedra, esta sería según entiendo ya la segunda renuncia de un consejo consultivo de la CNDH en los últimos cinco años? Sabemos que cuando fue nombrada renunciaron la gran mayoría, excepto una persona, una consejera, que por cierto estuvo trabajando solamente con un consejo de una persona y la persona fue premiada al finalizar su gestión con un alto cargo dentro de la CNDH, lo cual yo aclaré en una reunión que era un gravísimo conflicto de intereses que no podía hacer que alguien del consejo al terminar su gestión se le ofrezca como premio a ser contratado dentro de la CNDH en un cargo muy bien pagado, excesivamente bien pagado, eso me pareció a mí un conflicto de intereses, tú no puedes tener a alguien a quien reportas y cuando termina su gestión lo contratas, porque evidentemente se da a entender o al menos se sospecha que habría un tipo de contuvierme hoy, tú me apruebas todo lo que te presente y al terminar yo te premio dándote un contrato. ¿Quién, Jorge, perdón? Sí, la anterior consejera, se llama Rosy Laura, la única consejera que quedaba de todos los anteriores, renunciaron, pero ella quedó ahí y actualmente es directora general del Centro Nacional de Derechos Humanos y reporta directamente a la presidenta y tiene un altísimo cargo y un altísimo sueldo, eso fue un conflicto de interés claro y evidente, no debió haber sucedido eso, una persona que era consejera y termina su gestión, termina su trayectoria, su mandato como consejera, no puede ser contratada por la CNDH, aun cuando sea legal, aun cuando sea legal, el punto es que el conflicto de intereses aún no está como regulado en México y por lo tanto se subestima y se ignora, esto fue una situación y no fue el único caso, entonces hubo varios casos en que también le comentamos a la CNDH que eso representaba un conflicto de interés, pero pues no lo entienden, no lo entienden y creo que esa situación es grave también, pero bueno, independientemente de eso, creo que nunca nos pusimos de acuerdo. Lamentable. Jorge Sávedra, te agradezco enormes estos minutos para Meganoticias. Gracias Francisco por el espacio y por escuchar. Muchas gracias, muy buenas gracias.